hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más en esta ocasión les tengo el short que hace juego con el top que le subí el día jueves aquí está el top y aquí está el short miren lleva estos cuadros aquí en la parte de la cintura y la parte de abajo va así bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 6 a 12 meses para las personas que quieran hacerlo más grande lo que tienen que hacer es tomar medida de la persona a quien se lo vayan a hacer y una vez que ustedes tengan la medida tienen que ir midiendo y haciendo más cuadros hasta obtener la medida que ustedes tienen el largo tienen que tomar medida tanto de las piernas la circunferencia para este proyecto voy a estar ocupando hilaza esta hilaza es de un milímetro de grosor me viene sin etiqueta ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor pues para no alterar el tamaño vamos a estar ocupando un ancho de 2 milímetros y la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo un anillo mágico o bien pueden hacer 6 cadenas vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y 3 cadenas de separación eso quiere decir que tenemos 6 hacemos un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto 1 2 3 cadenas vamos a hacer un total de 8 puntos altos 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos altos hacemos 1 2 3 cadenas vamos a jalar la colita corta para cerrar ese anillo cerramos en la primera en la segunda en la tercera cadena con un punto deslizado aquí tenemos los 8 puntos altos con sus respectivas 3 cadenas cerramos el anillo nos deslizamos a las cadenas y hacemos 1 2 3 cadenas continuamos con 3 puntos altos 1 2 3 total son 4 nos pasamos al siguiente espacio de cadena y hacemos 4 puntos altos 1 2 4 siguiente espacio repetimos 4 puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta en cada espacio de cadena vamos a estar haciendo 4 puntos altos terminamos la vuelta cerramos en la primera en la segunda en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado tenemos terminada la vuelta nos vamos a deslizar al punto aquí y vamos a hacer 1 2 3 cadenas nos vamos a soltar un punto en el siguiente hacemos un medio punto hacemos 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente hacemos medio punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente hacemos medio punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente hacemos medio punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto repetimos 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 4 5 6 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto tenemos 1 2 3 esquinas 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto repetimos tres cadenas nos saltamos un punto 1 2 3 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 4 5 6 cadenas nos saltamos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 cadenas damos un punto en el siguiente medio punto 1 2 3 cadenas y hacemos un punto deslizado justamente ahí en donde se forma el punto deslizado de la vuelta anterior tenemos una pieza así tenemos 1 2 3 lazitos de cadena y enseguida hacemos el plazo de cadena que son seis cadenas tenemos 4 1 2 3 4 tenemos 4 espacios de los lazitos de tres cadenas 1 2 3 4 nos vamos a deslizar a la cadena a las cadenas y hacemos 1 2 3 cadenas en el espacio de las seis cadenas hacemos cuatro puntos altos 1 1 2 3 4 cadenas y cuatro puntos altos en ese mismo espacio 1 2 3 4 en el primer lazo de cadena un punto alto en el segundo cuatro puntos altos 1 2 2 2 3 4 en el último espacio de cadena hacemos un punto alto ojo aquí estos lazitos de cadena son los de tres cadenas nos pasamos a las seis cadenas y hacemos lo mismo cuatro puntos altos todos 3 4 volvemos a repetir esto que nosotros hicimos aquí lo vamos a estar haciendo en las siguientes partes que nos faltan tenemos terminada la vuelta vamos a cerrar en la primera la segunda en la tercera cadena con un punto deslizado cortamos nuestra hebra y así tenemos nuestro cuadrito vamos a hacer siete piezas más para tener un total de ocho aquí tenemos las ocho piezas ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a unir las o los ocho cuadritos vamos a poner red derecho con derecho este lado es como el rústico el más feito vamos a ponerle a una aguja le vamos a poner hilo y lo vamos a estar haciendo aquí está la cadenita que hicimos para separar los puntos vamos a tomar ese y vamos a tomar pero lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí en el primer cuadrito están dos hebras vamos a tomar la delantera del cuadro que está por encima de nosotros y vamos a tomar la hebra trasera aquí están los las dos hebras aquí están esta es la delantera la trasera la trasera del cuadro que está por debajo de nosotros voy a darle otra pasada aquí para que me quede bien reforzado me continúo con el siguiente punto delantero trasero si ustedes quieren agarrar todo el punto lo pueden hacer así así es como voy a estar uniendo así nos tiene que quedar la unión chicas miren aquí ya hice yo un pequeño nudito voy a cortar la hebra voy a hacer otro nudito aquí porque vamos a tomar el siguiente cuadro porque como les dije miren así van a ir empalmando derecho con derecho ahí sobre la cadenita aquí está la cadenita y tomamos la cadenita del otro cuadrito así voy a volver a pasar evita por ahí para que me quede bien reforzado así vamos a estar uniendo las 8 piezas hasta que nos quede obviamente un círculo porque esa es parte de la cintura listo mis corazones así nos tiene que quedar me mide 24 centímetros de aquí a aquí quiere decir que de circunferencia me está midiendo 48 centímetros en cualquiera de los puntos pueden empezar yo voy a estar empezando justamente aquí en donde tenemos 4 recordemos que dejamos 4 4 en cada lado entonces aquí entre los cuatro voy a estar metiendo mi nueva hebra vamos a ir aprovechando para perder toda este montón de obras que tenemos uno dos tres cadenas tengo las tres cadenas vamos a hacer los siguientes tres puntos altos 2 3 y 4 una cadena nos saltamos como quien dice esta parte donde unimos y nos pasamos a los siguientes cuatro puntos altos y hacemos los cuatro puntos altos 2 3 y 4 cadena nos saltamos un punto en el siguiente trabajamos un punto alto segundo tercero y el cuarto estamos haciendo cuatro puntos altos separados de una cadena cadena nos pasamos nos saltamos perdón un punto y nos pasamos directo a los cuatro que tenemos de este lado recordemos que de recordemos que dejamos cuatro puntos altos que son que forma parte del abanico que estuvimos haciendo en el cuadrado cadena nos saltamos esto nos pasamos a los siguientes cuatro y volvemos a repetir nuestros cuatro puntos altos así vamos a estar trabajando esta vuelta con cuatro puntos altos y una cadena yo voy a estar tratando yo voy en hacerlo así dejando tres y tres y toman la mitad para cada lado aquí justamente en medio nos tocó un cuadrito o sea una cadena acá atrás está la misma ahí en la parte de atrás vamos a poner un marcador porque ahí vamos a estar haciendo los trabajamos uno dos tres cadenas que forma parte de un punto alto y ese punto alto forma parte del motivo de aquí y hacemos una cadena de separación en el espacio del medio igual como está acá como en el marcador vamos a hacer un punto alto segundo tercero y uno dos cadenas en ese mismo espacio trabajamos tres puntos altos estamos haciendo un abanico de seis puntos altos separado de dos cadenas cadena y ya nos continuamos trabajando en el espacio de cadena tres puntos altos este mismo abanico es el mismo que vamos a estar haciendo justamente aquí en donde pusimos nuestro marcador llegamos a donde está el marcador y lo voy a estar quitando ahí vamos a estar haciendo el mismo abanico que hicimos en el otro lado tres puntos altos 2 3 1 2 cadenas y hacemos los siguientes tres puntos altos así aquí está tenemos un abanico de seis puntos altos separado de dos cadenas hacemos una cadena y terminamos nuestra vuelta con un grupo de tres puntos altos sobre cada cadena que nosotros hicimos en la vuelta anterior listo aquí sobre las cadenas vamos a hacer solamente dos puntos altos porque hicimos tres cadenas que son un punto alto 1 2 en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado tenemos terminada la vuelta número 2 vamos a hacer la vuelta 3 y hacemos 1 2 3 cadenas estas tres cadenas forman parte de un punto alto y ese punto alto y ese punto alto forma parte de este motivo que va a estar aquí sobre la cadena sencillamente vamos a hacer dos puntos altos una cadena arriba del abanico de la vuelta anterior repetimos ese mismo abanico que son seis puntos altos separado de dos cadenas tengo los primeros tres dos cadenas y hago mis siguientes tres puntos altos para tener mi abanico terminado y esta cadena y en cada espacio de cadena hacemos tres puntos altos que forma parte de nuestro motivo de esta manera así esto mismo lo vamos a estar haciendo en el siguiente abanico en cada espacio de cadena hacemos nuestro grupo de tres puntos altos terminamos la vuelta vamos a cerrar en la primera en la segunda en la tercera cadena con un punto deslizado tenemos terminada la vuelta número 3 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 2 que fueron 1 2 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación en el espacio de cadena repetimos nuestro grupo de tres puntos altos cadena arriba del abanico continuamos trabajando ese mismo abanico 2 3 1 2 cadenas y hacemos nuestros tres puntos altos cadena y hacemos nuestro grupo de tres puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y en cada espacio de cadena trabajamos nuestro grupo de tres puntos altos arriba del abanico que en este caso son dos trabajamos ese mismo abanico así como hicimos tanto la vuelta 2 y 3 me refiero al inicio y el terminado de cada vuelta van a trabajar las siguientes vueltas tengo 1 2 3 4 vamos a hacer terminando esta vuelta 4 vamos a hacer 8 vueltas más tengo las 12 vueltas terminadas y puse aquí un marcado porque vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar un trocito de hilo un poquito largo porque vamos a trabajar justamente aquí para no cortar la hebra y trabajar lo que es la primera pierna vamos a poner aquí nuestra nueva hebra sin que ustedes corten esta estar haciendo yo una cadena y en ese punto voy a trabajar un medio punto listo 1 2 3 4 5 6 cadenas voy a tomar el otro abanico hacer un medio punto ahí está hacemos una dos cadenas nos vamos a saltar una cadenita y en la siguiente vamos a hacer un medio punto 1 2 cadena nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un medio punto 1 2 cadenas nos saltamos un punto y en el último hacemos un medio punto aquí voy a estar deslizando sobre el medio punto voy a pasar por ahí mi hebra hago una cadenita y voy a cortar la hebra ahora nos vamos a regresar justamente aquí en donde puse mi gancho para que no se me desbaraten los puntos vamos a trabajar alrededor de ya de la primera pierna hacemos igual nuestras cuatro cadenas en cada espacio de cadena hacemos nuestro grupo de tres puntos altos así hasta que lleguemos a las cadenitas que acabamos de hacer ahorita para decirles cómo vamos a trabajar esa parte de allí sobre el abanico también vamos a hacer los tres puntos altos 1 2 y 3 una cadena y en cada espacio citó que se formó aquí sobre el punto que dejamos libre vamos a hacer un punto alto un segundo y en el siguiente es sobre cada cadenita que nosotros así mire nosotros cuando hicimos las dos cadenitas nos quedó un orificio sobre ese orificio es donde vamos a estar haciendo los puntos altos para formar otro grupo cadena y ya nos venimos acá justamente a las cadenas que están aquí en el abanico y repetimos el grupo de tres puntos altos cadena y nos continuamos por esta vuelta y aquí lo más importante es que que sepan cómo es que vamos a separar las piernitas ahí se trabaja exactamente igual un grupo de tres puntos altos en cada espacio de cadena terminamos la vuelta y aquí nosotros ya tenemos pues separado lo que es la primera piernita vamos a continuar con el mismo motivo las tres cadenas se trabaja exactamente igual como hemos venido trabajando y como les expliqué cómo se tenían que empezar cada vuelta y cada terminación vamos a trabajar igual un motivo de tres puntos altos en cada espacio de cadena hasta que lleguemos a esta parte que nosotros hicimos aquí llegamos y aquí aquí tenemos una cadenita pues vamos a hacer un motivo cadena aquí está la otra cadenita hacemos el motivo ya nos continuamos con nuestro motivo sobre cada espacio de cadena así así tenemos esta parte de aquí en donde nosotros hicimos nuestra separación de nuestras piernitas entonces vamos a continuar con esta vuelta número 2 y vamos a hacer dos vueltas más para tener un total de cuatro trabajando un motivo de tres puntos altos en cada espacio de cadena chicas terminamos las cuatro vueltas aquí están miren 1 2 3 4 vamos a cortar nuestra hebra para la segunda pierna nos vamos a venir justamente aquí a donde hicimos los puntos altos en la pierna anterior miren ustedes abran el punto y ahí mismo meten su nueva hebra y hacemos 1 2 3 cadenas pasamos al siguiente punto alto está aquí abran el punto y ahí mismo como en función de espejo segundo aquí está el siguiente abran el punto ahí está ahí están los tres puntos altos que hicimos en la pierna anterior nuestra cadena y aquí está el abanico que estuvimos haciendo sobre ese abanico vamos a hacer ahí nuestros tres puntos altos como lo hicimos en la pierna anterior cadena y ya nos continuamos en cada espacio de cadena nuestro grupo de tres puntos altos de esta manera así así trabajamos esta vuelta le hizo mis corazones llegamos a las dos cadenas que forman parte del abanico ahí vamos a hacer nuestro grupo de tres puntos altos 2 3 cadena y cerramos en la primera en segunda en la tercera cadena y ya tenemos aquí separado lo que son nuestras dos piernitas miren que bueno vamos a continuar vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo tres cadenas que esas tres cadenas forman parte de un punto alto y ese punto alto forma parte de este motivo de aquí la cadena de separación y aquí está la cadenita sobre la cadena continuamos trabajando nuestro grupo de tres puntos altos en cada espacio de cadena trabajamos nuestro grupo de tres puntos altos así como lo hemos venido trabajando terminamos la vuelta tengo la cadenita sobre la cadena hacemos dos puntos altos como ya les expliqué al inicio de la vuelta cerramos en la tercera cadena volvemos a repetir uno dos tres cadenas en el espacio de la cadena hacemos nuestro grupo de dos puntos altos porque las tres cadenas forman parte de un punto alto en cada espacio de cadena trabajamos nuestro grupo de tres puntos altos vamos a trabajar igual cuatro vueltas listo mis corazones miren voy a estar trabajando la última vuelta con el motivo aquí chicas va a depender qué tan largo quieren ustedes el chorcito pueden hacer seis vueltas cinco las vueltas que ustedes quieran de hecho pueden hacerlo hasta un pantalón citó continúan trabajando más vueltas que más adelante les voy a tener un patrón parecido a este con un pantalón voy a estar haciendo allá por estar en el chisme me fue entonces tengo mi nueva hebra tengo una cadena en ese punto vamos a estar haciendo un medio punto dos cadenas sobre la cadena continuamos trabajando dos puntos altos aproveché para ir perdiendo la hebra en el siguiente espacio de cadena repito medio punto dos cadenas y un punto alto un segundo punto alto y en el espacio de cadena medio punto uno dos cadenas pueden hacer hasta tres puntos altos si ustedes lo prefieren yo voy a estar haciendo solamente dos así voy a trabajar este último motivo listo chicas así mismo vamos a hacer la otra piernita vamos a hacer la pretina chicas para la pretina yo voy a estar haciendo algo muy simple vamos a hacer uno dos tres cadenas vamos a trabajar cuatro puntos altos o mejor dicho dejen les explico se supone que nosotros dejamos cuatro puntos altos porque en la otra parte está agarrada aquí fueron del abanico tenemos un punto alto cuatro puntos altos y un punto alto eso quiere decir que por cada cuadrito tenemos 4 5 y 5 son 10 son 14 puntos por cada cuadrito esos son los puntos que nosotros vamos a estar haciendo en cada cuadrito listos corazones terminamos esta vuelta y vamos a trabajar la siguiente vuelta vamos a trabajar 1 2 3 cadenas estas tres cadenas forman parte de un punto alto y hacemos una cadena de separación nos saltamos un punto en el siguiente punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto cadena terminamos la vuelta terminamos la vuelta terminamos la vuelta vamos a hacer tres cadenas en la cadenita un punto alto arriba del punto alto un punto alto sobre la cadenita un punto alto sobre el punto alto un punto alto así voy a trabajar esta vuelta y voy a trabajar dos vueltas más repitiendo tanto la vuelta número 2 como la vuelta 3 si ustedes no lo quieren hacer así sencillamente hagan cuatro vueltas de punto alto un punto sobre cada punto que ustedes miren aquí están las cuatro vueltas 1 2 3 4 aquí voy a estar cortando la hebra porque voy a trabajar lo mismo que hicimos en las piernitas lo voy a estar haciendo aquí voy a meter mi nueva hebra en mi caso es el tono rosa que vamos a hacer una cadenita en ese mismo punto un medio punto uno dos cadenas hacemos dos puntos altos en ese mismo espacio de cadena ahora nos vamos a saltar una cadenita en la siguiente medio punto uno dos cadenas dos puntos altos en ese mismo espacio de cadena nos saltamos una cadenita en el siguiente hacemos el medio punto dos cadenas y nuestros dos puntos altos que forman parte del motivo salto una cadenita en el siguiente vuelvo a repetir así voy a estar voy a estar trabajando la última vuelta que es la parte de la cintura mis corazones miren así nos tiene que quedar de la cintura aquí está ya prácticamente nuestro chorcito terminado pero vamos a hacer una tira de cadenas vamos a hacer 180 cadenas y vamos a trabajar punto deslizado pueden trabajar medio punto pueden trabajar punto alto ya es como a ustedes les parezca mejor listo chicas aquí tenemos ya nuestro chorcito yo puse la tira de cadenas en la primera vuelta de punto alto cadena lo pueden poner en la última o en la vuelta que tenemos de punto alto aquí está la parte de arriba y aquí está la parte de abajo como ya se los dije lo pueden hacer tipo pantalón citó también así nos queda de aquí miren aquí está ya tenemos nuestro conjunto terminado aquí está la el top que le subí hace unos días bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto